Un día de Raid con Héroes del Caos. Como no podía ser de otra manera, se empieza mientras la gente está comiendo o aún ni ha llegado. Y cuando ya habéis limpiado y estáis enfrente del boss preparados para empezarlo, te vas a Ciudadela porque te das cuenta de que se te ha olvidado comprar las monedas. Y por fin, empezamos y matamos al boss. No sino olvidar las continuas amenazas de nuestro líder sobre que si a alguno le quitamos una de sus cajas, nos vamos fuera de la guild. Evidentemente, más de la mitad no le hacemos ni puto caso. Pero el cabrón es tan increíblemente rápido que aquel que consiga quitarle una caja debería salirle un puto logro. Y seguimos con nuestro amigo el atracador que al pobre le cae tal paliza que se va con su compañero en Terrayende a esconderse debajo de las piedras a ver si les dejan de caer collejas. Y ahora llega el momento en que los pulls convierten a tus aliados en enemigos y os tiráis hasta la puta ansia de sangre para matarlos si hace falta. Vale, en realidad ahora es cuando os digo algo gracioso del boss mientras os pongo un clip de él, pero como soy medio subnormal el programa dejó de grabar y no me di ni cuenta, así que, siguiente boss. Y ahora llega la pelea más romántica de todo el WoW. Joder, ¿cómo que por qué? Toda la pelea es una patraña. En realidad lo único que estáis haciendo es distraer a los dos gilipollas para que tu segundo tanque pueda tener una cita con la zorra esa que está ahí arriba. ¿No es bonito? Yo lloro cada vez que lo hago. Hillrock. Ese boss en el que no te dejan entrar en las misiones porque cuando entras sales con menos de 15 marcas y te das cuenta de que tal vez va siendo hora de pedirse unas manos nuevas por internet porque a las tuyas, evidentemente, les pasa algo malo.